Quería preguntarte si la salida fue un golpe duro para ti, porque era poco previsible que no continúes en Alianza. Me identifiqué por lo que viví en el club, por todas las cosas. Ahora, si era previsible o no, lo debes preguntar a las personas que tomaron la decisión de contar o no conmigo, que fue no contar. Pero como te digo, yo ya no miro para atrás, está hecho ver si me lo esperaba o no venir. Yo creo que como te digo, en un partido se puede ganar, empatar o perder. En una final solo se gana o se pierde. Me tocó perder, tengo que voltear la página, ir avanzando y no lo tomo como malo. Fuiste el futbolista más regular de Alianza, si no me equivoco en la temporada, el que más partidos jugó. El capitán, más allá de tu postura, siento que hacia afuera no era cualquier salida, por eso te lo preguntaba. Bueno, eso que puedan opinar las personas y que tengan opiniones favorables como no favorables, eso siempre lo he respetado. Pero nada, yo estoy con mi conciencia tranquila por todas las cosas que hice en el club, sobre todo por lo que di. Yo de Alianza me doy los mejores recuerdos, yo no tengo nada que reprocharle a Alianza, no le tengo nada que reprocharle a las personas que tomaron la decisión, espero que les vaya bien.